Murió por mí Murió por mí, murió por ti En esa cruz, en esa cruz Él fue clavado Pero lloró, pero rogó Pero pidió, por mis pecados Por mis pecados, por tus pecados Ya su cabeza inclinó Y ya su cuerpo se dobló Y con asombro se oyó decir Hijo de Dios Ya su cabeza inclinó Y ya su cuerpo se dobló Y con asombro se oyó decir Hijo de Dios Quitaron clavos Quitaron clavos Y esa corona Y lo envolvieron Y lo llevaron A esa tumba Pero tan fácil Pero tan fácil Pero tan fácil Quitó la piedra Tembló la guardia Resucitó Su cuerpo ya no estaba allí Quedó vacío El lugar Y con asombro Se oyó decir Resucitó Su cuerpo ya no estaba allí Quedó vacío Y con asombro Y con asombro Se oyó decir Resucitó Su cuerpo ya no estaba allí Quedó vacío El lugar Y con asombro Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias.